Hola que tal chicos, buenas tardes, días o noches, obviamente depende mucho de la hora que estén viendo este video Espero que estén muy muy bien, yo soy Cheto Como pueden darse cuenta este video es un poco diferente y a ver no se alarmen por el título a las personas que están entrando a verlo Tiene más de un mes que no traemos video al canal y es por diferentes razones Esto ya lo he informado en la página de comunidad de YouTube, lo he informado en mis otras redes sociales, tanto Instagram como Facebook Y debido a esta situación particular que está pasando a mi familia, técnicamente he tenido que suspender un poco lo que es la creación de contenido de Warzone Mucha gente sabe que yo comencé jugando Apex y ahora estoy jugando Warzone y Warzone estaba siendo muy bien apoyado cuando le estábamos dando duro Pero lamentablemente pues las cosas pasan y pues hay situaciones que tienen que atenderse porque están por encima de otras Lo que ven el título es real, mi madre, mi mamá, el amor de mi vida, ustedes no saben pero mi familia somos mi mamá, mi hermano y yo Eso es como mi familia nuclear, solo somos tres Le detectaron cáncer aproximadamente hace mes y medio Le detecta cáncer de mamá y mamá Yo en ese momento obviamente caigo en shock Pero al ver que todo el mundo se empieza a desmoronar con ella, a llorar cuando se empiezan a enterar de la noticia Empiezo a tomar una actitud más dura por así decirlo, para ser como la fortaleza del hermano mayor, no sé Algo así pasó por mi cabeza y empecé a actuar de esa forma El punto es que se dejó de traer contenido debido a que a mi madre le detectan cáncer hace aproximadamente mes y medio Nos vimos envueltos en un ir y venir de médicos, de saber que es lo que tenía, de que si era cáncer, de que no era cáncer, de que es lo que se tenía que hacer Entonces todo este mes estuvimos ocupados en esa situación principalmente debido a que obviamente eso era prioridad Era un mes donde yo no tenía ánimos ni para grabar videos porque el tiempo libre lo tenían Porque una vez que hacían los estudios habían 15 días, 14 días, que no hacíamos nada más que esperar el resultado del estudio Pero yo no tenía ánimos para grabar, no tenía ánimos para jugar, no tenía ánimos para editar, no tenía ánimos para absolutamente nada Porque había un miedo que me estaba comiendo por dentro al saber que a lo mejor que el tipo de cáncer que mi mamá pues era algo malo o muy grave Entonces debido a eso nos alejamos un poco, un tiempo en el canal Y durante eso empecé a buscar ciertas cosas en internet pues para ayudar a mi mamá, para saber un poquito más de la enfermedad Y buscando ese tipo de cosas, cliqué, descargué algunas cosas por ahí, entré un virus a mi computadora Y me hackearon el canal de YouTube, estuve sin canal como 15 días, 20 días igual Ya se recuperó, todavía no aparezco en las búsquedas al 100% debido a que obviamente Pues el canal acaba de recuperarse y ese tipo de cosas Me hackearon la página de Facebook, ya no tengo acceso a la página de Facebook Si alguien sabe cómo ayudarme a recuperarla pues les agradecería mucho Pero el punto de este video es, aparte de informarles, es de contarles qué es lo que está pasando con mi vida Debido a que yo considero a muchas de las personas que a lo mejor ya tenemos, no tenemos un contacto tan constante como antes Las considero mis amigos Muchos seguidores, suscriptores, se han vuelto muy buenos amigos actualmente Entonces si se hizo antes yo creo que se puede hacer ahora Entonces actualmente mi mamá ya no tiene cáncer en el cuerpo Se tuvo cáncer de mamá, mi mamá se hizo una mastectomía doble Que se retiró los dos pechos para evitar algún tipo de complicación Solamente tenía cáncer en el lado izquierdo Y ella se retiró los dos por prevención para que no hubiera ningún problema No puedo quejarme, la atención que ha recibido durante todo este mes Ha sido súper gratificante y mi mamá ha sido una muy buena persona en toda su vida Los únicos malos somos sus hijos, pero ella ha sido muy muy buena Y la verdad es que en lo personal todo el amor que ha recibido pues también se agradece Y ustedes también muchas personas que me siguen en mis otras redes sociales Mandaron infinidad de videos, infinidad de mensajes, infinidad de apoyo Que yo le enseñé a mi mamá antes, a mi mami antes de entrar a la cirugía Yo le enseñé todos esos videos, todos esos mensajes que ustedes le mandaban para apoyarla Y no saben cuánta alegría le dio, cuánta emoción le dio y cuántas fuerzas le dieron Para pues seguir en su procedimiento, ¿no? Porque retirarse dos mamás no es algo fácil Fuera, ahorita vamos a entrar en un proceso de quimioterapias Un proceso bastante largo, un proceso bastante complicado, bastante difícil Veremos si puedo seguir creando contenido con la misma habitualidad Veremos si se puede, pues obviamente, final de cuentas reactivar el canal Yo considero que va a ser un poco complicado en los momentos de quimio Trataré de organizarme para intentar traerles a ustedes contenido lo más rápido posible Obviamente no puedo traer cosas tan nuevas, no puedo traer cosas inmediatas Porque pues no estoy pegado a la computadora como solía estarlo antes Solo estoy pegado a mi madre cuidándola y viendo por ella Yo también quiero agradecerle a todas las personas que pues han apoyado Han estado presente, han mandado mensajes Han querido dar apoyo económico Pero yo obviamente he intercedido y he dicho que no, que no es necesario Gracias a Dios podemos solventar lo que son estas necesidades de mi madre Y pues estamos tranquilamente bien En verdad, muchas gracias a todas las personas Espero lo entiendan Trataré de estos días que estamos libres porque faltan dos semanas para que llene sus quimioterapias Trataré de hacer bastantes videos aquí en el canal Y si alguien sabe cómo recuperar mi cuenta de Facebook, por favor, échame la mano Mándeme un mensajito por Instagram y por ahí estoy platicando con mucha gente Mucha gente que me ha estado dando ánimos Mucha gente que me ha contado cómo ha sido su experiencia en esta enfermedad Me ha servido para saber hacia dónde voy, qué es lo que nos depara como familia Que es lo que me depara, técnicamente mi mamá ya está fuera de peligro Técnicamente su vida ya no corre peligro Pero las quimioterapias sí son un proceso bien complicado Un proceso difícil para tanto el paciente, tanto como para la familia Entonces intentaré ser lo más fuerte posible O no, no lo intentaré, seré lo más fuerte posible para ella Y al final de cuentas también los tengo a ustedes Que a pesar de todo, a pesar de tantas cosas que hemos vivido malas como buenas Pues siguen aquí, apoyando y al pie el cañón Y dándome unas palabras de aliento Que a veces ustedes piensan que yo les alegro el día con el video Los ayudo a mejorar, pero ustedes no saben cuánto aliento me dieron En el momento que yo pensaba que mi mamá no iba a salir de esta Porque no sabíamos cuál era la severidad de la enfermedad Era mi miedo, era lo que más me atormentaba Era lo que más me hacía tener miedo Pero al final de cuentas, gracias a ustedes también pude ganar bastante fortaleza Les agradezco mucho en verdad Les agradezco demasiado, no saben cuánto Y pues seguimos al pie el cañón Si ustedes quieren estar al tanto a lo mejor de lo que estoy pasando O lo que estoy viendo, pueden seguirme en Instagram Que es donde seguramente estaré publicando algunas cosas Estaré acompañando a mi mamá a sus diferentes tratamientos Porque ella está muy motivada en crear una asociación Porque su cáncer se detectó a tiempo Y a pesar de ser un cáncer complicado al detectarse a tiempo Tuvo muy buen pronóstico Y hay muchas personas que no se atienden O no se dan la importancia O no saben que tienen que darse esa importancia O no tienen para darse esa importancia No tienen los recursos Entonces ahorita estamos en pro de a lo mejor querer abrir una asociación Pero eso será un poquito más adelante Y cuando mi mamá salga después de todo esto Obviamente en pro en ayuda contra el cáncer de la mujer Así que todas las opciones, opiniones, consejos, palabras Que tengan para darnos a mí y a mi madre Van a ser recibidas por Instagram Porque pues estaremos moviéndonos por allá En plan de concientizar también mucho a la gente sobre esta enfermedad Porque en cualquier momento te cambia la vida Y en cualquier momento las cosas son completamente diferentes Así que pues nada Les mando un abrazo muy muy fuerte Les mando un beso En la cola si quiere Pues cuídense mucho Nos vemos Mañana les traigo videito de Waz Videito bastante bueno Mañana o pasado Videito bastante bueno Para que estén por ahí entretenidos un rato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!